Hoy es jueves 22 de julio y estos son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Sin más, iniciamos este nuevo clip informativo. En debate de control político en la Asamblea del Departamento del Cesar a los Juegos Bolivarianos, el congresista Alfredo Cuello Baute desnudó sus preocupaciones y escepticismo frente a la realización de las justas que tendrán lugar en julio de 2022 en Valledupar y Chimichagua. Hoy los Juegos presentan unos atrasos que sí lo ponen en riesgo. Esos atrasos no son culpa del gobierno del presidente Iván Duque. Los recursos siempre han estado en disposición. Los entes territoriales se demoraron en llevar los proyectos en fase 3. Estamos hablando que en el mejor escenario, esos escenarios que faltan, iniciarían obras en diciembre o enero del otro año y en eso no podemos llamarnos engaños. Los juegos en la fecha que está prevista, a mi juicio, a mi juicio, con derecho a equivocarme y sin sembrar ningún tipo de pánico, no creo que puedan iniciar el 24 de junio. Y yo creo que es mejor que empiecen a decirle al presidente Iván Duque que cuando ofreció los recursos, lo dijo muy claramente, señores miembros del comité y señora Franio, yo participo y hago el esfuerzo del presupuesto nacional siempre y cuando los juegos se hagan en mi gobierno. Se cumplen dos meses del secuestro del joven Sebastián Londoño. El hecho se registró el pasado 22 de mayo en horas de la noche en el restaurante El Establo de Aguachica, cuando el joven de 20 años departía con su novia y falsos agentes del GAULA lo sacaron del establecimiento. Por este caso, la gobernación del Cesar ofreció 20 millones de recompensa a quienes den información sobre el paradero de la víctima. Aquí en el Estadio Armando Maestre Paballó de Valledupar se realiza jornada de vacunación para mayores de 35 años, mujeres embarazadas y personas con conmovilidades sin importar la edad. De igual manera, en el Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada, a partir de hoy hasta el próximo domingo 25 de julio serán inmunizadas las mujeres con más de 12 semanas de gestación. La ventaja es que no nos bajamos, vienen acá al carro y enseguida salimos. Luego de tres días de reuniones con médicos y líderes políticos del Cesar, el Colegio Médico Colombiano recogió el descontento del Gremio de los Galenos por las precarias condiciones laborales del Hospital Rosario Pomarejo de López, donde, según el presidente del Colegio Médico de Valledupar y el departamento, Joaquín Maestre Vega, hay abuso laboral, demora en el pago de los salarios y se advierte la injerencia de un cuasi monopolio privado en la prestación de servicios. Otra pata que le sale al gato. A la demora en la ejecución del proyecto de la Villa Bolivariana, se suma ahora una demanda presentada por varios concejales del municipio de Valledupar, en la que piden se anule el acto, por medio del cual le fue entregado el lote del antiguo IDEMA al Fondo de Vivienda de Interés Social, Fonbisocial. Por ejemplo, que el avalúo del predio del lote del IDEMA fue realizado por la lonja, en este caso nos encontramos que se le aplicó el uso complementario, o sea, de vivienda, cuando debió aplicarse el uso principal, que era el de comercio, el de industria, el de servicios y el dotacional. Bajo pronóstico reservado, en un centro de salud en Valledupar se encuentra Alfonso Rafael Herrera Terán, quien fue atacado a balas, momentos en que se encontraba disfrutando de un baño en el río Guatapurí la tarde de ayer. La víctima reside en el barrio El Paraíso de esta ciudad. ¡Gracias!